Centro de Excelencia Médica en Altura, uno de los 50 centros avalados por la FIFA en todo el mundo, ubicado en la Universidad del Fútbol, presenta ¿Qué tal? Bienvenidos a Club Pachuca Tuzos en Facebook, conoceremos a continuación los hombres a seguir, los hombres importantes para la jornada 14 cuando Pachuca se enfrente a las chivas rayadas del Guadalajara Guadalajara contra Pachuca, dos equipos que compiten por cerrar el torneo en la mejor posición de la tabla El cuadro rojiblanco presume orden y estrategia en cada línea de su parado táctico, factor que representa una prueba complicada para los Tuzos Jornada 14 contra el Guadalajara y sus hombres a seguir, Edwin Hernández Oriundo de Pachuca Hidalgo, hecho en las fuerzas básicas de los Tuzos, comenzó su carrera en los Indios de Ciudad Juárez Su mejor versión fue exhibida con los Panzas Verdes de León, donde se proclamó campeón en ascenso y máximo circuito Se desempeña como lateral izquierdo, aguerrido, fuerte y veloz Sabe atacar cuando la jugada lo permite, destaca por tener buen golpeo de balón, no desconoce estar frente al arco y rematar a gol Orbelín Pineda Nacido futbolísticamente con los Gallos del Querétaro, debutó en el máximo circuito mexicano contra los Tuzos en la apertura 2014 con los queretanos Fungió como pieza clave de su accionar, llamando la atención del rebaño, quien adquirió su carta para apuntalar su mediocampo En las Chivas ha ganado un lugar como titular y hombre significativo para Matías Almeida En el círculo central del campo, recupera el esférico, arranca con balón controlado hasta el área rival Sabe definir ante el portero o bien disparar de media y larga distancia para descontar el marcador Isaac Brizuela Sus primeros pasos fueron con el Toluca, donde destacó por sus cualidades como volante derecho de buenas hechuras A su llegada con los rojiblancos, retomó su mejor fútbol Ha tomado el papel como generador de peligro, a la par de ser el hombre gol para las Chivas Virtuoso para el desequilibrio, por la banda conduce el balón hasta la línea de fondo Buscando una pared, pase filtrado o el hueco para penetrar a velocidad Con frecuencia aparece solo por su carril para cerrar jugadas de peligro Hernández, Orbelir y Brizuela, un defensor aguerrido con talento al frente Acompañado de dos talentosos del mediocampo El Pachuca tendrá que salir a disputar un partido sin distracciones en el Obmilife Mucho ojo porque ellos son los hombres importantes, los hombres a seguir de esta jornada 14 Cuando Pachuca visite al Chiberío, uno de ellos extraído de las fuerzas básicas de Pachuca Nos referimos a Edwin Hernández de Laris Así que bueno, pues mucho ojo con estos hombres importantes para la jornada 14 Centro de Excelencia Médica en Altura, SEMA, presentó